y muy buena gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos en especial pascua 2021 en mi superior técnico y muchos estarán preguntando de qué es lo que vamos a hacer exactamente en este episodio entonces les puedo explicar lo más rápido y sencillo que puedo en esta parte de acá del mundo yo tenía exactamente por acá y un lugar de una oveja rosa natural entonces esta oveja de españa se murió no sé qué le pasó y entonces saqué la casa y voy a aprovechar todo este espacio para hacer un pincel de jesus christ ok va a ser obviamente de un tutorial que se los dejaré en la descripción del vídeo en el fondo de la descripción por si ustedes también lo quieren hacer una vez dicho esto como en todos los inicios los invito a suscribirse al canal que mayor un montón y cada vez estamos más acerca de esos hermosos mil suscriptores que la que es la gran primeramente youtube y también te diría que te quedes hasta el final del vídeo ya que ya sea estos vídeos de surreal no suelen ser muy muy extendidos y creme no lo hace para ellos para ver un timelapse muy épico haciendo este pixel art y voy a comentar algunas cosas muy peorlas sobre el mundo así que quedas al final que no te cuesta nada tampoco no te lo dejar tu like de unirte a mi disco reciguirme en twitch todo eso en la descripción del vídeo y debe ver las listas de reproducción sobre este mundo y cosas de discos o pc gaming de ese tipo de cosas las tenés en la descripción del vídeo así que también lo que te veas bien la descripción entonces si ustedes se dan cuenta todos los pixar que tengo en este lado los tengo con una utilidad por ejemplo este acá es de un enderman que tiene el portal ahí en el pecho y este huevo de dragón lo utilizo para poner un poquito los proyectos que ya se están un poco desactualizados pero voy a poner algunos otros no sé todo este lugar no lo tengo muy bien como para los proyectos sino que más bien los tengo para gente que don a bits hace raids o cualquier otras cosas que se pueden leer acá todos aparecen en el vídeo así que muchísimas gracias por exceso de facha entonces espero que no me falte ningún material pero de igual manera lana me sobra y terracota es fácil de conseguir entonces los voy a dejar con ese time lapse lo más rápido posible haciendo este pixel art el odio nuevo por si no lo dije no lo escucharon que el vídeo del pixel art o que lo van a tener en la descripción del vídeo dicho esto vamos a comenzar con el pixel art ya tengo todos los materiales acá en la mano pero vamos a comentarles porque creo que el último que dije fue que todos los píxeles que hago tienen una función ok entonces este pixel art va a tener la función de en mi canal de twitch a una recompensa canal que sea aparecer en este pixel art entonces la idea sería todo este va a ser una recompensa bastante barata ojo va a ser por los mil mil quinientos dos mil puntos quizás así que pásense por mi twitch que ver unos tres cuatro extremos enteritos ya pueden aparecer acá en el mundo solamente acá digamos en las piernas o en todos los lugares que podamos agarrar carteles con la gente que canje esa recompensa así que pasate a mi twitch y vas a poder aparecer en este mundo ahora sí dicho esto vamos con el time lapse y 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que está bastante bueno. Les juro, quedó mucho mejor de lo que pensé. Y por ejemplo, ¿cómo tenés visión nocturna? Es por el onyx client que permite tener visión nocturna. Solamente es para que el video se vea mejor y ni ganas ir hasta ya dormir, ¿no? Por las dudas lo aclaro. Y miren lo avanzado que tenemos el proyecto de Lend. Impresionante, ¿verdad? Entonces, les quería mostrar esto. O sea, miren, todos estos cofres acá están super petados en su mayoría. Todo, todo esto está super petado. Entonces, como les había comentado, quiero que me dejen en los comentarios algún pixelart, algún pixelart, alguna función, les digo, pequeña, porque tenemos apenas un chunk y medio aproximadamente, despacio. Lo ideal sería, como este Jesús está en este chunk, más o menos, hacer otro pixelart, también más o menos en este chunk simple, ¿ok? En el caso de no saber qué, voy a hacer un Spiderman o algo así simple. Pero es que creo, me gusta a mí que todos los pixelart tengan una función que no sean nada más un pixelart y listo. Entonces, creo que hasta acá vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Espero que os haya encantado. Recuerden checar las listas de reproducción que están muy, muy, muy piolas. Les vamos a seguir dándole a Lend, estos últimos días no le estoy dando a Lend, ya que les quería traer un poquito de capítulos de su real técnico, cosas que tenía trazadas, que les quería traer. Entonces, ahora sí, suscríbete si aún no le estás, que llegaste hasta este punto y uno te ha suscrito. Más del 70% que ve, más del 70% de la gente que es mío no está suscrita, así que estoy seguro que vos sos una de esas personas, así que suscríbete, dale un hermoso like a este video para más contenido como este. Cuídate mucho y chau chau.